¿Qué tal auditorio de Eclipse Televisión? Nos encontramos exactamente en la calle 62, con 65 y 67 del centro. Bueno, aquí se encuentra bloqueada la entrada a lo que es las oficinas de la Plaza Comunitaria General Salvador Alvarado. Esto es el programa especial de certificación para educación de los adultos. Bueno, aquí se quejan de esa manifestación. Bueno, aquí exigen respeto, exigen de que no se les esté despidiendo, que no ha habido la sensibilidad por parte del gobierno del estado para poder atenderlos y atender sus necesidades y preocupaciones. Desde muy temprano se apostaron a las puertas de este edificio, e inclusive se pusieron candado en las mismas entradas. Como podemos ver, aquí se van a mantener, según dio información el dirigente del sindicato. Hasta el momento hay un despido, pero son cinco los que están en la mira para el despido de esta institución. Se mantendrán a la guardia, se mantendrán a las puertas de este edificio para mantener la presión, para que sean atendidos por parte de lo que es el gobierno del estado. La situación que se está viviendo efectivamente en estos momentos, a las afueras de estas instalaciones de educación para los adultos. Aproximadamente tenemos un promedio de 30 personas quienes con pancarta en mano están manifestando sus inconformidades al gobierno del estado. Con promoción Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión Inter Eclipse Televisión Inter Eclipse Tele